Acá en Latinoamérica Oh, 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 junto a Daniel Pereira Oh, 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 acá en Latinoamérica Y nosotros ya estamos de vuelta con mucho más de acá en Latinoamérica Donde nace el sabor Y de verdad estoy súper feliz porque tienen una creatividad Y son muy inteligentes Quiero saber cómo fue los inicios de esta banda Porque tengo entendido que ustedes comenzaron Un grupo de amigos en el colegio, ¿cierto? Sí, éramos todos compañeros, excepto uno El guitarrista que era un año atrás, digamos Estaba en el mismo colegio Y pues empezamos a tocar En realidad empezamos a tocar cobers como de Blink & D2 Así que era como lo de nuestra época Los primeros discos que teníamos Y de ahí pasamos como esta fiebre del viajo Chili Peppers Que cada uno, bueno, ninguno de nosotros estuvo en clases de música Entonces siempre fue como autodidacta Siempre nos sirvieron todas estas Y YouTube nos sirvió un montón, digamos Entonces en ese sentido al entrar en esta fiebre de ellos Como que sí, fue nuestra escuela en cierto sentido Y lo que nos impulsaba Y lo que nos unía como banda Hacíamos tributos a ellos De hecho en el colegio Y fue como hasta el 2014 o 2015 Que empezamos como a componer de a pocos Y de ahí como que ya tomamos la idea De hacer esta banda así original Entonces sacamos el primer disco Que se llama Monte Claro Se lo sacamos en el 2015 Y pues ha sido todo un proceso Donde no solo pasó de ser una banda A convertirse en una empresa Porque acá tenemos que pagar impuestos Y todo al ser una sociedad Y un negocio y todo esto Entonces No sé Ha sido un camino largo Pero muy chiva La verdad que la parte más chiva Es la parte creativa De hacer música Un camino largo Pero yo considero que la gente De Costa Rica Los Ticos Reconocen ese trabajo Quiero saber Al inicio De repente Tus padres ¿Qué te decían? ¿Te decían que era el camino correcto? ¿O te decían que mejor Fueras por una carrera universitaria? Bueno Eso es todo un tema Para una persona Que quiere hacer música ¿Verdad? Y en mi posición En realidad no Mis padres No me impidieron del todo Más bien Siempre me apoyaron En la idea De hecho Es interesante Porque yo estudio sociología Y pasa lo mismo Con la gente Que estudia sociología Que los papás Muchas veces No nos apoyan Y mis papás Están felices De que yo estuve sociología Y que haga música ¿Qué instrumentos toca? Yo soy bajista Pero sé tocar Un poco de guitarra Y teclados Pero si lo mío Es el bajo Principalmente en la banda ¿Qué instrumentos toca? Yo toco el teclado Con la banda Pero también se toca La guitarra Y que me gusta cantar ¿Cómo se han presentado? Aquí pues En San José No hay muchos bares Pero como en los principales bares Digamos Donde cabe más gente Las últimas que hemos hecho Fueron En Yascafés Casú Digamos Que en Cecilia Cabe a bastantes personas Y El último que hicimos Que es el más grande Que hemos hecho En cuanto a producción Y capacidad Fue en el Teatro Melico Salazar Que es en el corazón De San José Y estuvo La verdad que fue una experiencia Es muy chido Estuvo repleto Que eso fue lo más interesante ¿Cómo es el apoyo De las fanáticas? Sí, la verdad que sí tenemos O sea La verdad que sí tenemos Bastantes seguidores Aquí en Costa Rica Es muy chido Porque hacemos conciertos Y la gente sí canta Las canciones Entonces Ya han pasado Varios tempos Desde que O sea Que sabemos Que vamos a tocar Esta canción Y ya hay gente Cantándola Y pues eso es Una satisfacción Muy grande Para uno Y nosotros usamos Mucho Spotify Digamos Como para Para mover nuestra música Y también hay Como por las estadísticas De Spotify Sabemos que tenemos Como fans En Sudamérica De hecho En Sao Pablo Lo tenemos Y en México Y pues Y bueno También No sé Me llama la atención Una pregunta Porque es interesante La escena musical Y la posición De los fans En este país Que Digamos Como nosotros Somos personas Que vivimos En un país Muy pequeño Entonces Es más difícil Que sientan Una diferencia En cuanto a No sé Un alejamiento Hacia nosotros Sino que Estamos muy humanizados O sea Si una persona Va a un concierto A nosotros Después del concierto Puede hablar con nosotros Puede ir a pie Nosotros Lo que sea Entonces en ese sentido Es como No tanto ¿Qué es esta palabra? Fanatismo Por decirlo así Si no es tanto Fanatismo Sino que es una cosa Más de De Personas que disfrutan De la música Y que lo respetan Y Y Y se pueden acercar A Conocernos Pero me toca un punto Interesante De repente Acá en Costa Rica La gente no es tan fanática Pero en otros mercados Como Colombia Venezuela México La fanaticada es mayor Les gustaría Tocar ¿En qué países De América Latina? Bueno yo creo que Casi que en todos A mi personalmente Me gustaría En Brasil En Argentina En Colombia Venezuela sería Chiva Y Y si Como Chile También En Santiago Sería muy No entiendo Un Lollapalusa En algún lado Tal vez Un Ferio picnic En Colombia No sé Bueno también es difícil Yo me he cuestionado Eso Como digamos En Sao Pablo Tenemos un montón De Gente que nos escucha Y No sé si también Es porque Ahí también Digamos que el inglés Puede ser un segundo idioma Entonces tal vez La gente Le llega más Digamos En ese sentido Bueno México Es un mercado Alcantor Si De pijo Nos gustaría ir Bueno yo considero que A partir de hoy Muchísimas personas De América Latina Nos van a comenzar A seguir a través De las redes sociales ¿Qué son? Nos pueden buscar En Facebook Como MacPyJ Bueno MacPyJ Es facebook.com Slash MacPyJ Band En Spotify Como MacPyJ Al igual que en Twitter En Bandcamp Pueden escuchar nuestra música También O en SoundCloud También en Instagram También estamos Como MacPyJ Para concluir ¿Por qué Costa Rica? Porque somos muy pura vida Sencillamente Acá en Costa Rica La gente es pura vida Recuerden Seguirnos a través De las redes sociales Daniel Pereira TM Acá en Latino O ingresar a nuestro sitio web www.acáenlatinamerica.com La próxima semana Vamos a estar recorriendo Otro destino De acá De América Latina Esto es Acá en Latinoamérica Junto a la próxima vez Acá en Latinoamérica